Hola mi gente, Edgar Martínez nuevamente por acá con ustedes. Hoy les quiero hablar acerca de mis 5 señores favoritos para la época de otoño. Otoño, bueno, acá donde yo vivo en el área de Nueva York, en el estado de Nueva York, podemos apreciar las 4 estaciones del año, las podemos vivir al 100%, bueno, me refiero a que vemos los cambios, sentimos los cambios, al igual que nosotros los peces también sienten los cambios, actúan diferente durante esas épocas. ¿Por qué son mis señores favoritos en esta época del año? Cuando llega el otoño, todo empieza a enfriarse, empieza a cambiar, los peces empiezan a actuar contra el tiempo, empiezan a alimentarse, empiezan a moverse, salen de las profundidades donde estuvieron durante el verano. Así es de que vamos a estar tomando ventaja de ellos. Algunos de los señores que hoy uso para esta época son simplemente de reacción, es porque los peces van a estar, como dije antes, en una carrera contra el tiempo, tratando de engordar para pasar el invierno, para engordarse y poder sobrevivir el invierno, que en el invierno se alimentan muy poco y en esta época sucede algo que algunas de las peces que ellos comen mueren durante esta época, empiezan a morirse alguna cierta parte de ellas, como es el shad, entonces ellos toman ventaja de eso, usualmente en el otoño es cuando atrapamos los peces más gordos durante el año. Y los señores que yo utilizo personalmente para ellos, uno de ellos es el swimbait, el swimbait, este es un petal tail, como más o menos al estilo de K-Tech, el swimbait nos da la posibilidad de cubrir muchísima agua, imita la carnada perfectamente, cuando nos referimos a carnada, imita a los peces pequeños que existen en el agua, es lo que vamos a tratar de hacer con todos los señuelos que vamos a utilizar el día de hoy. Otro que es indudablemente uno de los mejores para mí, en realidad en esta época del año, es el cranberry, el cranberry de paleta cuadrada, porque no navega muy profundo, se mantiene siempre entre 2 y 4 hasta 5 pies de profundidad. Los colores, los colores que a mí me gustan, son colores más naturales que imitan a un pez, este lo pinté yo, imita a un shad, shad o herring, algo por el estilo, peces que habitan en el agua, en las áreas, van a ser un poco diferentes, tal vez dependiendo en qué área ustedes encuentren, es diferente en algunas partes del mundo, pero bueno, las ideas que nosotros les damos acá en YouTube, es una idea, ustedes pueden utilizar a sus propios, descubrir por sus propios medios, qué especies van a pescar, cuáles son los cambios, cuáles son las transiciones que ellos tienen durante esta época del año, el leafless cranberry, siempre buscando un colores claro, buscando imitar el hábitat, lo que ellos comen, el spinnerbait en blanco, no nos podemos equivocar, es algo que tenemos que estar tirando en los puntos, tenemos que estar tirando sobre rocas, sobre ramas caídas, sobre hydrila, sobre vegetación sumergida, todo ese tipo de cosas, vamos a tratar la manera de sacar esos peces de sus emboscadas, si hay donde se puedan estar ocultando, y el último que vamos a estar utilizando es el spook, este es excelente, excelente señuelo para el otoño, uno de mis favoritos en el otoño, cuando la temperatura alcanza los 60 grados, como hoy estamos a 60 grados, como 62 creo yo, como 50 y algo manección, el agua llega como unos 50 grados, 60 grados, esto es dinero en la línea de mí, no hay manera de que los peces se vayan a resistir a un señuelo de superficie paciente, voy a comenzar con este, y con el swingbait, vamos a comenzar con este spook, le voy a usar una vara de 6 pies 8 pulgadas, medium light, con línea de 8 libras monofilamento, siempre vamos a tratar la manera de mover la punta de nuestra vara para darle movimiento al señuelo, voy a tratar de estarlo usando cerca de las orillas más que todo, pero muchas veces es bueno hacer lanzamientos hacia afuera, a cualquier parte, para ver cuál es la reacción de los peces, hay algo raro en el agua, hay una especie de hongo, que no lo había visto antes, y eso no es bueno, tuve un piquete, era pequeño, tengo algo grandísimo, oh my god, oh my god, quédate puesto chiquitito, quédate puesto, esto es un vas grande, oh my god, no brinques, no brinques, no brinques, quédate puesto, oh my god, oh my god, oh my grandos, oh my god, eso es dinero, oh my god, qué tremendo vas de boca chica, vean eso, what the french fries, creo que tiene algunas, dos libras y media, tal vez más, cerca de las tres libras, y está gordo, mi cámara grande está muy lejos, así que lo vamos a liberar por acá, oh, me mojó todo, primer señuelo, completó su misión, tremendo vas, casi tres libras, hace rato que no me quedaba muchas chances para pescar, y no encontraba ni qué decir, no sabía ni qué decirme, estaba temblando que no se me fuera, y se va a hacer un vas de casi tres libras, de boca chica, eso es un buen peso, señuelo número dos, el swim bay, vamos a ver, estoy usándolo con un anzuelo, white cap hook, con peso de un octavo, es número cuatro, el anzuelo, cuatro diagonal, cero, vara, medium heavy, acción rápida, siete pies, con línea de 15 libras, fluorocarbon, bien, voy a continuar mi estrategia, igual, donde estaba pescando cerca de las orillas, uy, cerca de las orillas, esa creo que fue picada, lo que vamos a estar tratando, es de encontrar los peces, más activos, en esta época del año, no me gusta perder mucho tiempo, arrastrándole cositas abajo, plásticos, porque no es necesario, tenemos que tomar ventaja, de lo que estamos haciendo, de las circunstancias, de lo que está sucediendo, el swim bay, podemos retraerlo, muy despacio, si queremos, o muy rápido, dependiendo de que los peces, nos digan, y un par de toques, de vez en cuando, y dejarlo caer, hasta abajo, uy, ahí me picó, my God, donde lo dejé, le di el par de toques, y lo dejé caer al fondo, me picó, pero creo que era un pez, un poco pequeño, estoy seguro, uy, hay peces pequeños, allá abajo, hay peces muy pequeños, allá abajo, cuando cayó al fondo, le pegó, creo que era un pez, muy pequeño, porque no era un vas grande, cuando lo dejé caer, hasta abajo, eso es lo que sucede, cuando mueren las, el shad, de que ellas, asientan abajo, este, este swim bay cayó abajo, y un pez le picó abajo, porque parece, que pensó que estaba muerta, o algo así, está por ahí, es un pez pequeño, pero, nunca se sabe, creo que son, deben de ser percas, o algo otro tipo de pez, cerca de las orillas, vamos a tratar la manera, de enrollar rápido, de hacer creer, que es un pez, cruzando, y un poco en pánico, también grande, también grande, oh my god, quédate puesto chiquitito, quédate puesto, oh my god, solo cayó, oh, si está más grande, oh my god, este es un, oh my god, oh my god, oh my god, que les digo, que les digo, oh my god, me está temblando los pies, me está temblando todo, ay, ya me metí en el suelo, chapa la cara L, oh my god, miren ese bocón, casi cuatro libras, oh my god, tres y medio, oh baby, miren eso, que les dije, véanlo ahí, tal vez exageré, tres libras y un cuarto, tal vez, lo vamos a liberar, my Greg, guay mi amiguito, yeah baby, yeah, man, como desearía, tener más días como este, más días libres, vamos a pasar al siguiente señuelo, y ya estoy como Hilmer, viendo la pantalla, y no viendo la cámara, bueno, vamos a pasar al siguiente señuelo, a ver si tapamos algo más grande, miren, los dos peces que he pegado, entre dos libras y media, dos libras y tres cuartos, a tres y media, miren, wow, un buen, un buen día de pesca, hasta ahora, y todavía falta, miren, bueno, como el siguiente señuelo, será el cranberry, lo voy a estar usando, me voy a dar a medium light, con línea de ocho libras, monofilamento, tal vez, no es el mejor, el mejor, el mejor equipo, para usarla, pero, creo que voy a estar bien, lo peor que me puede pasar, es que atrapa un pez demasiado grande, y más rompa la línea de ocho libras, pero, la línea de monofilamento, tiende a ser un poco más, a elástica, y eso nos ayuda, a que la línea, no se rompa tan fácil, como el fluorocarbon, el cranberry, de paleta cuadrada, en realidad, en la época, un poco fría, es algo de lo mejor, miren, algo de lo mejor, que podemos utilizar, para la pesca, ya sea boca chica, o boca grande, las lobinas, que estemos agarrando, eso sí, yo no recomiendo, usarla con menos de, 10 libras, yo estoy corriendo el riesgo, porque, bueno, ya saqué uno bastante grande, con anzuelos triples, de acá de este lugar, y esta línea, y, no me la rompió, así es de que vamos a seguir, a ver qué onda, a ver qué atrapamos, con el cranberry, ahí está, ahí está, no tardó nada, es un pequeño, pequeñito, creo que este es mi lanzamiento, como número, 3 o 4, y miren eso, ahí está un pequeño, de boca chica, bien pelionero, miren eso, algo que es muy importante, cuando usamos un cranberry, sentimos que tocamos el fondo, paramos, continuamos, y ahí está, son dos pequeños, con este señuelo, bueno, no vamos a estar luchando, para agarrar uno más grande, con este señuelo, porque, llegué a redos, del mismo tamaño, lo bueno que fue exactamente, cuando estaba haciendo, estaba dando mi consejo, de que cuando sentimos, que toca algo, paramos, dejamos que levante, y volvemos a enrollar, y volvemos a enrollar, casi, casi el 80% de las veces, bueno, creo que estoy exagerando, con el 80%, muchas veces, no hay muchos peces en el área, pero vamos a suponer, que 50 y 50, siempre después de ese acto, vamos a tener una picada, mi gente, ya tengo trabado, el, el Ible Scranberry, y estaba teniendo, una explicación tan buena, atrapé un vas, trabé un vas, y lo perdí, y atrapé dos percas amarillas, lo que no es una gran cosa, pero tenía mi cámara apagada, men, que cosa, bueno, les voy a explicar, con el Ible Scranberry, lo que estoy haciendo, lo estoy usando, en un, en una vara, en mi vara de 7 pies, Medium Heavy, y sucedió, que cuando hice, mi primer lanzamiento, trabé un vas, y traté de arrastrarlo, lo destrabé, porque la vara, Medium Heavy, de acción rápida, tiene, es muy agresiva, tiene mucho hueso, tiene mucha parte dura, va atrás, y no es muy flexible, y le hice sacado, los anzuelos de la boca, bueno, eso es lo que estaba, explicando, después de que lo perdí, pero antes, estaba explicando, de que, el Ible Scranberry, cuando está muy frío, yo lo dejo allá, ahora le ya cayó, que siente, hasta abajo, estoy seguro, si estoy pescando de orilla, yo siempre riego muchos señuelos, porque no tengo un bote, ni una embarcación, obviamente, hago la técnica del yoyo, lo subo, y lo dejo que caiga, boom, enrollo el exceso, lo subo, y lo dejo que caiga, esa se llama la técnica del yoyo, imita a un pez muriendo, y caiendo al fondo, es más o menos la acción, que los peces hacen, cuando se están muriendo, pero, me comentaba, de que como esta, es una época, en la que ellos, se están moviéndose, están atacando, ahí venía algo detrás, pero era muy pequeño, no voy a estar perdiendo, el tiempo, haciendo la técnica del yoyo, voy a estar dejando lo que caiga, y enrollando rápido, boom, boom, el carrete, es de 7.3.1, un poco rápido, lo ideal para usar, spinnerbait, muchos señuelos, de reacción, nosotros controlamos, nuestro, nosotros controlamos, nuestro, nuestra velocidad, lo que queremos hacer, con el carrete, por eso, nunca recomiendo usar nada, menos de 7.3.1, a menos que sea, un carrete especial, solamente, para cranberry, que para cranberry, tienen que ser más lentos, es por la acción del cranberry, y no lo vamos a, a trabajar de más, vamos a, a jalarla muy rápido, y matarle la acción, a cambio, por eso necesitamos, un carrete, más lento, bueno, me moví del lugar, el lugar donde estaba, estaba bueno, atrapé dos peces grandes, pero también, atrapé dos bases pequeños, y atrapé algunas percas, tuve varios seguimientos, de percas, así es de que, decidí moverme, para otro lugar, a pesar de que está bueno, pero quiero, quiero achicar, algo a otros lugares, que hace muchos años, no pesco, hace mucho tiempo, tal vez no años, pero si bien, un año y medio, o por ahí, vamos a estar explorando, un poco más, mientras terminamos el video, vamos a ver si aquí, logramos agarrar otro grandote, hay algo que le pega, a mi señuelo, pero bien, bien raro, si son peces, demasiado pequeños, que onda, pero, son picadas, creo que son percas blancas, y no se lo pueden tragarme, en realidad, el último señuelo, que me queda, para agarrar un pez, es el spinnerbait, pero, la cámara no estaba grabando, cuando, cuando los agarre, con el imbe scrambait, que fue, con el que más atrapé, pero bueno, no saqué ningún bass grande, se me destrabó, por eso, quiero sacar uno, y completar, una captura buena, con cada uno, de los señuelos, o por lo menos, un par de capturas, con cada uno, tengo algo, tengo algo, si baby, ven me vine, me vine de donde estaba, por estas cosas, y vean eso, no eran tal vez, percas blancas, sino que percas amarillas, y aquí viene a atrapar otra, ven, cuando, cuando se prenden, el motivo por el que me vine, es que cuando se prenden, son, son cardúmenes, bastante grandes, casi siempre, y, no dejan comer al bass, son, son voraces, muy divertidas, de pescarlas, pero, bueno, no era, la idea, del día de hoy, pero si quieren ver, un video de pesca, y cocina, de estas percas, déjenmelo saber, lo dije antes, cuando se estaba atrapando, en otro lugar, pero, bueno, vamos a poner, el spinnerbait, y a ver si terminamos, agarrando algo grande, con ese, spinnerbait, blanco, es lo que mejor, imita la carnava, en esta época del año, por eso, uso el spinner blanco, para cuando la situación, está, poniendo un poco frío, en el otoño, el spinner blanco, es el que siempre me ha dado, muchas capturas, mejores resultados, sobre cualquier otro tipo, de spinner, colores, un poco naturales, o blanco, es lo que me ha dado, los mejores resultados, en agua clara, y en agua fría, bueno, lo que lo, lo voy a estar usando, siempre, el spinnerbait, todo el tiempo, una vara medium heavy, con línea, nunca menos, de 14 libras, la que tengo ahora, de 15, a fluorocarbon, siempre, el fluorocarbon, un carrete rápido, no menos de 7.3.1, para tener, nuestro mejor desempeño, una, nosotros controlamos, el, la velocidad, cuando queremos, si queremos ir despacio, tocando cerca, del, el fondo del agua, pero también, necesitamos, la velocidad, cuando queremos hacer algo, que se llama burning, como quemándolo, solo dejamos que caiga, y empezamos a arrollar rápido, en esta época, muchas veces, da muy buen resultado, y nosotros, casi podemos ver, podemos ver el spinner, casi asomando, arriba del agua, casi asomando, arriba del agua, eso se llama burning, burning spinnerbait, y es muy, muy bueno, cuando los peces, están muy activos, podemos tirarlo, sobre maleza sumergida, sobre ramas, sobre, lo que haya, por allá abajo, sobre piedras, lugares poco profundos, y el spinnerbait, nos va a dar, muy buen resultado, siempre la vara, medium heavy, es lo que yo recomiendo, dirección rápida, pero, lo perdí, man, what the french fries, tercer lanzamiento, y ese estaba bueno, una de las cosas, por las que no me preocupo, en el spinnerbait, es por ponerle aquí, un gusanito, y esas cosas, eso no hace mucha diferencia, casi nunca, siempre me preocupo, por tener un anzuelo de cola, un anzuelo extra atrás, que con ese anzuelo, no hubiese, perdido ese pez, pero esta marca, en realidad, no lo trae, hay que adaptárselo, y no encontré uno, la verdad, no me puse a pensar, tanto en eso, pero si es muy interesante, es muy importante, usar ese anzuelo, para no perder, picadas, tengo algo ahí, miren eso, les digo, cuando estas cosas, se prenden, son voraces, pero bueno, ya trabajamos algo, con el spinnerbait, voy a seguirme, moviendo un poco más, para ver si, si dejan, que algún vas, me lo agarre, o una perca blanca, aquí hay grandes, lamentablemente, me quedé sin carga, también tengo algunos, cinco minutos de carga, en la batería, espero que les haya gustado, el video, bueno, para mí fue un día, bueno de pesca, trape dos peces, bastante buenos, al principio, lamentablemente, perdí uno, la vara estaba un poco, muy fuerte, para ese señuelo, el Leapless Granby, es bueno usar una vara moderada, un poco más flexible, todos los señuelos, que tienen azuelos triples, es bueno usar los señuelos, en vara un poco más flexibles, déjenme comentarles, que hace muy poco, unas par de semanas, estaba a punto, de renunciar a la pesca, estaba a punto, de retirarme, de la pesca, porque no he tenido tiempo, de subir muchos videos, no tengo mucho tiempo, para estar, en mi trabajo, o en el, editando videos, eso, el ser youtuber, es un proceso, un poco duro, a veces, cuando también, tenemos familia, y nos gusta, compartir tiempo, con la familia, pero gracias a Dios, lo hablé con la flaca, y, bueno, obviamente, no estuve de acuerdo, que me retire, es algo con lo que, con lo que vivo, algo que me apasiona, lo menciono, porque quiero dar las gracias, a toda la gente, que está suscribiendo al canal, a pesar de que no subo, videos muy seguido, voy a tratar la manera, de por lo menos, estar subiendo, uno por semana, por lo menos, uno por semana, así que, gracias, les agradezco muchísimo, que estén ahí, preguntando por mis videos, si no estoy activo, en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, ahí, todo la pesca X, es porque también, traigo todo bien acelerado, espero algún día, poder estar activo de nuevo, como lo estaba antes, dos, tres videos por semana, tenía más tiempo, mientras un nuevo trabajo, me quita demasiado tiempo, gracias a Dios, tengo un nuevo trabajo, pero he pensado, he pensado, usar algunos otros medios, posiblemente una embarcación, conseguirme una embarcación, tengo un kayak, pero es muy limitado, posiblemente, o sea, un kayak, o otro tipo de botes, al menos para transporte, y poder hacer los videos, más seguros, un poco, estar seguro, que les voy a llevar, un buen contenido, todo el tiempo, la pesca de orillas, es mi pasión, es lo mío, ese es mi estilo, es como siempre lo he hecho, de una embarcación, es obviamente, mucho más fácil, pero hay tipos de pesca, que no se pueden hacer, si no es de algún bote, algún kayak, algo por el estilo, no sé, todavía lo estoy pensando, muchas cosas, que explorar en la agua salada, así que, bendiciones, y nos vemos a la próxima.